Tiene muchas aplicaciones y la gracia está en reconocer quiénes son los niños y quiénes son los palomas. Por ejemplo, yo quiero demostrar con el principio del palomar que si tiramos dos dados 12 veces, en al menos dos de esas tiradas vamos a obtener la misma suma de puntuaciones. ¿Y pues cómo lo podemos ver? Pues cada vez que yo tiro dos dados, la puntuación más baja que puedo obtener es dos, ¿no? Uno y uno. Y la más alta es 12, ¿no? Seis y seis. ¿Cuántas puntuaciones tengo? Once, ¿no? Entonces si tiro 12 veces los dados, entonces va a repetir una puntuación. Y otro ejemplo que me gusta un buen es este. Hay dos personas en el mundo que tienen exactamente el mismo número de cabellos en la cabeza. Bueno, para demostrarlo solamente requiero un poquito de investigación en Wikipedia. Hasta ayer había 7.376.471.000 y un poco más de personas. Y luego también puse a investigar, pues así como cuántos cabellos tenemos. Entonces, más o menos, tenemos entre 100.000 y 500.000 bolículos, ¿no? Bueno, potenciales de cabellos. Y entonces dije, bueno, ¿pero qué tal los superpeludos esos que se salen de la media y eso? Entonces digo, digamos que lo más que puede tener de cabellos un ser humano es un millón. ¿Ok? Y supongamos que lo menos es cero. ¿Ok? Entonces tengo un rango, o sea, digamos que ahora mis nidos es el número de cabellos, ¿no? Este nido de cero, este nido de un cabello, nido así, hasta un millón. Pero pues tengo un montón de personas. Entonces va a haber necesariamente dos que van a ocupar el mismo nido. O sea, dos personas que tienen el mismo número de cabellos. Entonces yo estaba super emocionada, se estaba contando a un amigo. Digo, no es que estarán ya conmigo, ya con el principio de Palomar, se pueden mostrar estas cosas. Eres biólogo. Y me dicen, no, 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 pero espérate. O sea, es que a cada rato estamos perdiendo cabello y, o sea, eso es falso. Y digo, bueno, en un instante hay al menos dos que te, o sea, sí, seguramente en un minuto más estoy en un ronido con otra persona, ¿no? Pero en un instante, eso es cierto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar ya un poco a generalizar, ¿no? Que es realmente lo que Ranchi es como algo muy general del principio de Palomar. Y bueno, una versión más general del principio de Palomar, pues es el siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo n objetos y n es un entero mayor que n por k, k entero, y los queremos distribuir en k cajas, entonces hay una caja que tiene al menos r más 1. Entonces, el principio de Palomar que les dije al principio, pues es con r igual a 1. En caso, los nidos, las cajas. Y pues bueno, antes de proseguir, ahora les quiero, pues, adentrar a lo que es la teoría de Ranchi. Entonces, pues primero les voy a hablar del lenguaje de las gráficas y los colores, ¿no? Pues, ¿qué es una gráfica? Seguramente ya muchos saben, a lo mejor no, pero es una cosa muy, muy básica. Ahora, pues una gráfica está formada por un conjunto de vértices y un conjunto de pares no ordenados que les llamamos aristas. Ahí está un poquito más en mi relación. Pero, o sea, lo que estoy diciendo es que, pues, por ejemplo, ahí mis vértices son b1, b2, b3, b4, b0. Y, por ejemplo, aquí tengo la arista E6, que al final es un par no ordenado del vértice b3 con b4. Y ahorita las gráficas que más nos van a, que más vamos a ocupar son las completas. ¿Qué es una gráfica completa? Ah, pues si yo tengo mi conjunto de vértices, Entonces, voy a decir que la gráfica es completa si este vértice es adyacente a todos los demás. Y así con cada uno de los vértices. Entonces, este es adyacente a este, ¿no? Este de aquí es adyacente a este, este, este y este. Y así, ¿no? Todos son adyacentes. Ahí está, todos. Esa es una gráfica completa. Entonces, con eso me basta, ¿no? No necesitamos nada más de gráficas. Y ahora, primer problema. ¿Ok? Entonces dice, dados dos enteros p y q, queremos encontrar el mínimo entero, tal que para cualquiera coloración con dos colores de una gráfica completa, contenga una subgráfica de color azul o una subgráfica de color rojo completas p y q respectivamente. Entonces, antes de que nos pongamos a ver un poquito más el problema, déjenme ponerles un ejemplo. Yo quiero ver quién es R33, ¿no? O sea, quiero encontrar el mínimo entero, ahí está R33. ¿No? O sea, quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Quiero encontrar el mínimo entero, que lo voy a denotar así, ¿por qué? Porque depende del entero p y q n en un principio, que en este caso p es igual a q, que es igual a 3. Y lo que quiero es encontrar una gráfica completa con este número de vértices, tal que no importa cómo yo dos colore las aristas, o sea, agarro las aristas y le asigno un color, digamos, este es azul, roja y así, siempre voy a encontrar una subgráfica de color azul o una subgráfica de color roja, pero las quiero completas. Y por ejemplo, como mis enteros p y q son 3, entonces lo que quiero encontrar es una k3, que lo que es una k3 son 3 vértices, esto me indica el número de vértices, son 3 vértices, y 2 son adyacentes. Entonces, básicamente, lo que me estoy preguntando es, ¿qué tan grande tiene que ser mi gráfica para que no importe cómo yo las dos coloreé, me encuentre un triángulo monocromático? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si ese número puede ser 5. Entonces, pongo 5 vértices, y la pregunta es, bueno, o sea, si yo las coloreo con dos colores, ¿habrá alguna manera? O sea, siempre que la coloreé con dos colores, ¿me saldrán triángulos monocromáticos? Pues, por ejemplo, si la colorea, sí, sí, ¿no? Aquí tengo un triángulo rojo, y arriba tengo un triángulo azul. Entonces, hubo una dos coloración de las aristas que me dieron un triángulo, de hecho, un triángulo azul y un triángulo rojo. Pero no siempre. Por ejemplo, si yo coloreaba así mi gráfica, o sea, tengo el pentágono de afuera de color azul, y la estrella de color rojo. Entonces, esa es una coloración de las aristas que no tiene ningún triángulo monocromático. O sea, ahí no hay ningún triángulo azul, ni ningún triángulo rojo. Entonces, pues, ¿qué pasa si ahora...? Pues ya vi que cinco vértices no me sirven, porque hay una manera de colorear las aristas que no me funciona. Entonces, quiero ver qué pasa si en vez de cinco pongo seis vértices y considero la gráfica completa. Pues resulta que sí se puede, ¿no? Y para demostrar, o sea, cómo sé que no importa cómo yo dos colore eso, siempre voy a tener o un triángulo azul o un triángulo rojo. Entonces, fíjense, me voy a fijar en el vértice uno. Ese vértice uno, ¿cuántos vecinos tiene? Tiene cinco. Entonces, tiene cinco aristas que le salen. Entonces, yo esas aristas les tengo que asignar un color, ya sea rojo o azul. Entonces, tengo cinco colores, digo, tengo dos colores y cinco aristas. Entonces, por el principio del palomar, hay al menos tres que tienen el mismo color. Por ejemplo, digamos azul. Entonces, ahora me pico en los vértices tres, cuatro, seis. Yo no puedo hacer que ninguno de estos, de las aristas formadas por los vértices tres, cuatro, seis, sea de color azul, porque en el momento que yo pinte tres, seis de azul, ya tengo un triángulo azul. Entonces, digo, bueno, entonces, como quisiera, quiero demostrarlo, ¿no?, como por contradicción. Entonces, digo, bueno, entonces, ninguna de esas puede ser azul. Entonces, tiene que ser roja. Y pues ya. Entonces, la gráfica completa con seis vértices tiene esa propiedad, que no importa cómo yo la dos coloree, entonces, siempre tengo, o un triángulo azul, o un triángulo rojo. Y esto es mucho lo que decía Ramsey. O sea, por ejemplo, si yo lo que quiero encontrar son triángulos, pues, ¿qué tan grande tiene que ser mi estructura para yo poder encontrar, por ejemplo, triángulos? Y ahora ya vamos entrando en calor. Entonces, la teoría de Ramsey realmente está definida para más generales. Esto fue como meramente ilustrativo. Ramsey, ¿qué dice? Pues, dados P1, P2, hasta PP enteros. Existe un entero, tal que si un conjunto tiene al menos ese número de elementos y coloreamos todos sus subconjuntos de dos elementos con ese conjunto de tres colores, entonces, existe un color, y un PEI subconjunto que cumple, cumple, y ahí ya no sé por qué no tendría que escribir, y un PEI subconjunto, tal que ese conjunto es monocromático. Entonces, a ver, o sea, por ejemplo, R332, lo que me está diciendo es que tengo, mis dos enteros son tres y tres, y tengo dos colores, o sea, este es el color uno y el color dos. Y aquí me estoy tomando dos subconjuntos, entonces, lo que realmente estoy haciendo es que estoy coloreando el conjunto de mis primeros seis enteros con subconjuntos de dos. Por eso puse este ejemplo de gráficas, porque al final, colorear, o sea, me tomo todos los subconjuntos de dos elementos que tiene mi conjunto N. Están representados aquí en el dibujo, aquí están todos. Y entonces, si yo coloreo, digamos, un subconjunto de dos elementos con color azul, entonces, lo que me está coloreando aquí es una arista de color azul. Entonces, lo que aquí, digamos, que demostramos, es que si yo tengo un conjunto con seis elementos, me tomo todos sus subconjuntos de dos elementos, y los coloreo, o sea, no los puntos, los subconjuntos, entonces, voy a tener un subconjunto de N, que en este caso, por ejemplo, podría ser tres, cuatro, seis. Tres, cuatro, seis. Ese es un subconjunto de N, tal que, cada vez que yo me tomo dos a dos, recibieron el mismo color. Entonces, esto va, o sea, es como una cosa más general. Por ejemplo, acá vamos a ver unos ejemplos. ¿Quién sería R, o sea, el número de Ramsey, de uno, Q, dos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando... Por ejemplo, ahí dice que Ramsey de uno, Q, dos, es uno, ¿no? Entonces, yo me quiero preguntar, o sea, por ejemplo, si yo tengo un conjunto con un solo elemento, no importa cómo yo lo colore, tú siempre vas a tener, o sea, como estoy pidiendo que este de aquí sea uno, entonces, no importa cómo yo lo colore, pues este siempre va a tener ese color. Este es como un caso muy trivial, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sería R, dos, Q, de dos? O sea, lo que estoy buscando es el conjunto más pequeño que cumple esta propiedad. ¿Qué es esta propiedad? Que no importa yo cómo lo colore. Entonces, o encuentro un subconjunto de dos elementos, o un subconjunto de Q elementos, o sea, a ver, estos son los colores, este es el número de colores que tengo, ¿no? Entonces, no importa cómo dos colore, entonces, o tengo un subconjunto de dos elementos que es monocromático, o tengo un subconjunto con Q elementos que es monocromático. Por ejemplo, M, este de aquí, ¿no? R, M, M, 1. Igual debería haber empezado por este. Aquí, nada más tengo, o sea, lo que me está diciendo es que este de aquí, aquí, perdón, estos son los colores. O sea, el número de entradas que me aparecen antes del pústico más son los colores. Aquí lo que me está diciendo es el tamaño, o sea, de mis subconjuntos. Entonces, aquí lo que me está diciendo ¿Quién es el conjunto más pequeño? Tal que no importa cómo yo los dos colore, porque aquí tengo dos colores, ¿no? Digamos, este es el rojo, y este es el azul. No importa cómo yo los dos colore, y aquí como me estoy tomando los subconjuntos de tamaño 1, aquí se estoy coloreando los puntos. Entonces, lo que me dice ahí es que es M, M, N, menos 1. Entonces, a ver, tengo M puntos, ¿no? Y luego tengo M puntos. Menos 1. Ahí está, ¿no? O sea, digamos, es el que me falta. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que si yo dos coloreo este conjunto, o sea, a este, por ejemplo, le pongo rojo, a este azul, a este rojo, a este que sigue rojo, a este que coloree azul. O sea, no importa cómo yo dos coloree esto, siempre voy a encontrar un conjunto de tamaño M, o un conjunto de tamaño N, que tienen, o sea, o que tienen el mismo, que tienen, este, un conjunto de tamaño M azul, ah, perdón, rojo, o un tamaño, un conjunto de tamaño N azul. Eso es lo que me está diciendo Ramsey. Bueno, ahorita vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, a ver este, el principio de palomar, ¿se acuerdan que decía, no? O sea, que si yo tengo N nidos, y llega más de N más un palo más, entonces necesariamente un nido comparte, digo, un nido tiene dos palomas, ¿no? Una paloma tiene que compartir un nido. Entonces, Ramsey se puede, o sea, el principio de palomar se puede escribir así. O sea, por ejemplo, tengo dos, dos, T veces. Y aquí me estoy tomando uno. Entonces, yo digo que esto es T más uno. Igual ya con esto nos va a quedar más claro. O sea, tengo T más un. Tengo T más un elementos y tengo T colores. Cada una de estas entradas es un color, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no importa cómo coloree este con T colores, ajá, tengo T colores y tengo T más un elementos. Entonces, necesariamente hay dos elementos que van a recibir el mismo color. Entonces, va a haber dos que están coloreados igual. Y entonces, lo que me está diciendo aquí Ramsey es, ah, bueno, esto que me está, o sea, estos dos aquí, ¿qué me implican? Lo que me está diciendo es, ah, bueno, pues no importa cómo colorees este conjunto, o te aparece un conjunto de tamaño 2 del color 1, o un conjunto de tamaño 2 con el color 2, o un conjunto de tamaño 2 con el color 3, o un conjunto así, de tamaño 2, con el color T. Entonces, bueno, no necesariamente tienen que estar pegaditos, ¿no? O sea, puede estar aquí y así, ¿no? O sea, pero el caso es que va a haber dos que recibieron el mismo color. Ok. Entonces, pues, el tema de Ramsey versión chida es, pues justamente, ya aquí, ya no va a ser 1 o 2, ¿no? O sea, cuando coloreaba ya sea, cuando es 1 estoy coloreando subconjuntos de tamaño 1, cuando aquí es 2 estoy coloreando subconjuntos de tamaño 2. Ahora quiero algo más general y quiero poner aquí R donde esté coloreando subconjuntos de tamaño R. Entonces, por ejemplo, Ramsey de 3, 3, 2, no es lo mismo que Ramsey de 3, 3, 3, ¿no? De hecho, Ramsey de 3, 3, 3, no, ahorita no me acuerdo muy bien, pero me parece que es 17. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ah, bueno, pues si yo pongo 17 elementos, ¿ah? Y entonces, ahora voy a colorear los subconjuntos de tamaño 3. Entonces, por ejemplo, me tomo, o sea, tengo X1, X2, X3, así hasta X17. Entonces, ahora el color ya no se le asigna a los puntos, se le asigna al subconjunto de tamaño 3. Entonces, por ejemplo, al conjunto X1, X2, X3, ¿no? Le asigno el color 1, por ejemplo, ¿no? Y así al X2, X3, X17, le asigno el color 2. ¿no? Y solamente tengo dos colores, porque, acuérdense que por cada entrada que cuente es un color. Y entonces, lo que me está diciendo Ramsey es, ah, bueno, si tú coloreas todos los subconjuntos de tamaño 3, de este número de elementos, entonces vas a encontrar un conjunto, de ya sea del color 1 o del color 2, de tamaño 3, tal que es monocromático. Entonces, ¿no? Pues, la verdad es que Ramsey se puede aplicar para demostrar muchísimas cosas, puede demostrar cosas de algebra, puede demostrar cosas de geometría, puede demostrar cosas de lógica. Por ejemplo, con esta noción de los colores, lo que tú tienes es como una cierta de proposiciones, y las coloreas. ¿No? Esa es como una idea. Entonces, ahorita yo creo que mi pretensión es demostrar, pues, no el último teorema de Fermat, ¿por qué no? Solo deducirlo, decir, recordarles qué es lo que hice el último teorema de Fermat, pues que si M es mayor a 1, entonces no existen enteros positivos X, Y, Z, tal que cumplan eso de ella. ¿Ok? Eso ya lo demostrar, y pues, está Wiles que lo demostró y todo. Y ahora lo que yo les quiero ver, demostrar, es el teorema de Schultz, que dice que el último teorema de Fermat es falso. ¿No? No se espanten. En ZP. ¿No? En ZP, el último teorema de Fermat es falso, o sea, ¿qué es lo que me dice el teorema de Schultz? ¿No? Si estoy en ZP, y me tomo X, Y, Z, ¿no? En ZP, entonces sí existe una solución no trivial de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, yo lo quiero mostrar coloreando. Lo vamos a hacer así. Pero antes de eso, quiero ver un lema. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, dado un entero, existe un entero que depende de ese entero, tal que si tengo ese número de elementos o más, y coloreamos ese conjunto con M colores, entonces van a existir tres números del mismo color, tal que su suma es igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, voy a decir, ah, bueno, me lo tengo que tomar M veces, porque tengo M colores. Y voy a colorear dos subconjuntos. Y me voy a decir, ah, bueno, pues sea A, el conjunto que tiene, o sea, bueno, me tomo N mayor o igual a este número de aquí. Y voy a colorear este conjunto de acá, ¿no? O sea, el 1, el 2, hasta el N, ¿no? Pero voy a colorear sus dos subconjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo, aquí el chiste es tomarse la gráfica completa, con M más un vértice. Digamos el 0, el 1, el 2, hasta M más 1. Entonces, me voy a tomar, esta gráfica completa de aquí. Todos están unidos con todos, ¿no? Entonces, observe que aquí, o sea, tengo de 0 hasta el N más 1. Si yo me tomo la diferencia, o sea, si me tomo IJ vértices, y me tomo la lista, y me considero el valor absoluto de la resta, Entonces, por ejemplo, aquí, 2, 1, pues es, a esta arista le voy a poner 1, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 3 y 0, esta arista sería la arista 3, 3 menos 0, ¿no? O sea, por ejemplo, la arista 1, N más 1, pues se va a llamar N. Y así, a cada una de las aristas, les voy a poner una etiqueta. Pero chequen que todas estas etiquetas que yo puse son justamente los elementos de aquí, de mi conjunto N, con el que yo partí, ¿no? Y entonces, ahora voy a 2 colorear, a esta, a M colorear, esta, esta gráfica, ¿cómo? Ah, bueno, si yo tenía, yo tenía este conjunto, ¿no? de elementos, y lo M coloreé, M coloreo este conjunto de aquí, Entonces, ya a este ya le asigné, pues color 1, color 2, color 3, hasta color M, ¿no? Estos, estos puntitos están coloreados, ¿ajá? Y ahora, aquí se están coloreando puntitos, ¿no? Pero ahora me voy a la gráfica, ¿ajá? Y entonces, aquí lo que voy a hacer, es, que si esta arista tiene etiqueta 1, ¿qué color le voy a dar? Ah, pues el color que yo le había dado al, punto 1, ¿no? O sea, esta que tiene etiqueta N, pues, ¿qué color le voy a dar? Pues el color que tiene, que le había ayudado yo, a mi punto N. Y entonces, esta gráfica, la estoy M coloreando, pero aquí estoy M coloreando subconjuntos, de dos elementos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues como yo tengo, este número de vértices, ajá, y N es mayor o igual, a este de aquí, ajá, o sea, yo me escogí como muchísimos puntos, entonces, no importa como yo M coloree esta gráfica, va a haber un triángulo monocromático, aquí. Entonces, si hay un triángulo monocromático, entonces, va a existir I, J, K en mi gráfica, tal que tienen el mismo color. Pero eso, ¿cómo se traduce a la coloración que yo le había dado a este conjunto de aquí? Ah, bueno, si I, J, J, K, y K, tienen el mismo color, pues, para empezar me tengo que preguntar, bueno, I, J, pues, ¿qué me decía? Ah, pues, acuérdense que la arista I, J, tiene color J, menos I. La arista J, K, tiene color J, menos K, y la arista K, I, tiene color K, tiene etiqueta K, menos I. Y entonces, lo que me está diciendo, o sea, si yo supongo que, pues, I es mayor a J, mayor a K, ¿no? Eso, sin perdida generalidad, entonces, lo que me está diciendo, es que, este de aquí, tiene el mismo color de aquí, que tiene el mismo color de acá, ¿no? O sea, lo que estoy realmente diciendo, es que, ah, ¿ok? Pero a ver, ahora nada más aquí, lo que tengo es que, K menos J, este de aquí, si sumo este de acá, pues, ¿quién me da? Me da este de aquí, ¿ok? O sea, si yo sumo este con este, me da este. Y yo tengo, por Ramsey, que este es un triángulo monocromático. Entonces, el color de esta etiqueta, es igual al color de esta etiqueta, que es igual al color de esta etiqueta. Pero, ¿esas etiquetas, quiénes son? Pues, son elementos de acá. Entonces, estoy demostrando, que, o sea, digamos, esto de aquí me queda, que, ah, sí, K menos J, entonces, lo que me está diciendo, es que hay tres elementos ahí, que tienen el mismo color, y que además su suma, es la misma. Entonces, si a esto yo le llamo X, a esto yo le llamo Y, a esto yo le llamo Z, entonces existen X y Y y Z, aquí, que tienen el mismo color, por esto de acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo demostrar, Sure? Entonces, teniendo este elemento en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra Sure? Pues, primero me tomo, pues como, justamente, me tomo, sea P' mayor o igual, que este número de aquí, ¿no? O sea, me estoy tomando, un P' mayor o igual, a este de acá, que es Ramsey, de 3, 3, 3, M, veces, y, por subconjuntos de 2, ¿no? Entonces, me estoy tomando un primo, por ejemplo, muy grande, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacerles un ejemplo, de cómo voy a, relacionar el Ramsey, de 3, 3, 2, ¿no? Que es 6, que es la gráfica de 6 vértices, que no importa, como yo la dos colore, tengo un triángulo, cromático, o Z7. Entonces, vamos a, a seguir la demostración, con el ejemplo. Entonces, me voy a tomar el, el grupo multiplicativo, de Z7, ¿no? Entonces, ¿se quién es? Pues Z7, el grupo multiplicativo, Z7, pues son los primeros, 6 elementos, en Z7, los alejito el 0, y lo considero con la multiplicación. Es un grupo, ¿ok? Ahora, me voy a tomar, H, igual a ese de aquí, ese de aquí, o sea, voy a considerar H, el conjunto, tal que, yo agarro, todo el elemento, y lo elevo, a la, m-a potencia, donde lean, m-a potencia, es, pues la que yo quiero dar, ¿no? O sea, yo quiero, por ejemplo, en Z7, encontrar, tres enteros, tal que, X cuadrada, más Y cuadrada, sea igual a Z cuadrada. Quiero encontrar esos tres enteros, tal que sucede eso. Entonces, aquí me voy a tomar, todas las, potencias de A2, de todos los elementos, ¿no? O sea, tal que A, está, es uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería H? Pues si yo levo, uno, o sea, entonces tengo que elevar, uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, cinco al cuadrado, y seis al cuadrado. Pero en Z7, ¿estos quiénes son? Esto es uno, cuatro, tres al cuadrado, es dos, cuatro al cuadrado, dos, cinco al cuadrado, cuatro, y seis al cuadrado, uno. Entonces, me tomo todos los elementos de Z7, y los elevo a la potencia, que, yo, fijé, y que quiero encontrar esos tres elementos que me encuentran, ¿no? Ahora, no es difícil ver que esto es un subgrupo, esto es un subgrupo de Z7. Y entonces, como es subgrupo, entonces ya tengo H, voy a borrar esto de aquí, pues H, resultó ser el uno, dos, cuatro, es un subgrupo, y entonces me puedo tomar las clases laterales, ¿ajá? Entonces me tomo los H, J, ajá, con J, uno hasta seis, y qué sabemos de las clases laterales, pues que me parten mi conjunto, ¿no? Y que son disjuntas, dos a dos, ¿no? Entonces, antes de proseguir, pues cuántos elementos tiene H, por ejemplo, aquí cuando yo me tomé Z7, y me tomo todas las potencias, por ejemplo, al cuadrado, pues aquí tengo que H, tuvo cardinalidad tres, pero qué pasa, por ejemplo, si en vez de considerarme esto, me hubiera querido considerar en Z7, ¿quiénes me cumplen esto de aquí? Entonces, ¿yo qué hago con H? Ah, pues agarro todos mis elementos de Z7, menos el cero, y los elevo, al cubo, ¿cuántos elementos voy a tener? Y además la pregunta puede ser más general, si yo tengo ZP, y me considero, el conjunto, este de aquí, A la M tal que A es un elemento de ZP sin el cero, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta realmente va como, ¿cuántas veces se me pueden repetir las potencias? Aquí se repetían dos veces, ¿no? Entonces, pues, no hay una manera exacta de saber cuántas, pero sí sabemos a lo más cuántas veces se pueden repetir, ¿por qué? Pues si yo tengo que A a la M es igual a B a la M, A diferente de B, esto me implica, ¿no? que 1 es igual a B a la M por A a la menos M, y esto es lo mismo que B a a la menos 1 a la M, entonces ZP, en el grupo multiplicador ZP, y entonces aquí estoy concluyendo que pues 1, o bueno, tengo que B a a la menos 1 a la M, menos 1 es 0, ¿no? Este 1 lo pasé restando, y entonces realmente tengo una ecuación de esta forma, X a la M menos 1 es igual a 0, entonces B a la M menos 1 es raíz de esta ecuación, pero esta ecuación a lo más cuántas soluciones tiene, M, entonces a lo más hay M elementos, que sus potencias se repiten, entonces la cardinalidad de H, pues, es esta de aquí, ¿no? o sea, lo más se me repiten M, entonces pues, ahora sí, ya teniendo como ese dato, ah, pues esta la damos un ejemplo tranquilo, pero la estamos viendo, entonces, ¿cuántas potencias iguales pueden repetir? se pueden aparecer, pues ya lo sacamos, ¿no? Entonces cada clase lateral, tiene a lo más, PM menos 1 entre M, y si yo me tomo la unión, de todas las clases laterales, yo sé que me da ZP, y esto es PM menos 1, y ahora, ahora sí, vamos a utilizar colores, vamos a colorear, entonces, ahora, ¿quiénes van a ser mis colores? mis colores, van a ser cada una de mis clases laterales, ¿no? pero sin repetir, o sea, me tomo, tres clases laterales, ¿no? digamos, H1, H2, H3, y esos van a ser mis colores, pero, digo, bueno, pues le meto más colores, no importa, entonces, por cada HJ, clase lateral, le voy a asignar el color J, esos van a ser mis colores, y ahora sí podemos utilizar el tema anterior, ¿cuál era el tema anterior? ¿qué me decía? ¿se acuerdan? ¿cuál era el tema anterior? me decía esto, ¿no? ah, no, ese es el último, perdón, ese no es el tema anterior, este de aquí, ajá, el tema anterior que me decía, ah, bueno, si yo tengo, este, o sea, hay una manera, o sea, dado un conjunto M, ¿no? o sea, M colores, hay una manera de colorear ese conjunto, tal que si tengo como suficientes puntos, siempre voy a encontrar, tres del mismo color, tal que X más Y me da Z, y por la construcción, por la demostración que hicimos, ese numerito es este de aquí, nada más era para que, me acordaran eso, y entonces, ahora sí, entonces, ya tengo, ¿por qué podemos utilizar el M anterior? ah, bueno, pues porque P, ¿cómo me lo estoy agarrando? P me lo estoy agarrando, muy muy grande, como la demostración anterior, entonces, por el M anterior, en este de aquí, existen, X, Y, Z, aquí, tal que X más Y, es igual a Z, monocromáticos, pero mis colores, ¿quiénes son ahorita? Las clases laterales, por cada clase lateral, estoy asociando un color, entonces, lo que estoy demostrando, es que existen, X, Y, Z, en una misma clase lateral, o lo que es lo mismo, monocromáticos, tal que aquí, suman lo mismo, pero estos de aquí, que están en la clase lateral, las H, HJ, ¿de qué forma era? Ahí está, HJ, o sea, la clase lateral de HJ, pues son todos los de esta forma, ¿no? Entonces, si X, está en un HJ, entonces, X es de esta forma, ¿no? Entonces, tengo que, o sea, X es de la forma, JA a la M, ¿no? Y es de la forma, JB a la M, y Z es de la forma, JC a la M, ¿no? Porque están en la misma clase lateral, y entonces, pues lo que tengo, es que, JA a la M, más JP a la M, es igual a, Z, C a la M, digo, JC a la M, y las J, las puedo cancelar, y entonces ya me queda, que A a la M, más B a la M, es igual a C a la M, ¿ok? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Entonces, aquí realmente, así como el principio de palomar, el chiste es mucho reconocer, ¿quiénes son los nidos? ¿Y quiénes son las palomas? Cuando uno aplica, este, teoría de Arrancy, para demostrar cosas, aquí es como muy importante, saber quiénes son los colores, en este de aquí, lo importante fue como ver, que si mis colores eran las clases laterales, ya lo tenía, en el lema pasado, lo importante fue ver, que a un conjunto, o a subconjunto de tamaño 1, ¿no? que estábamos coloreando, yo le podía asociar, una gráfica, y empezar a colorear subconjunto de tamaño 2, ¿no? Y pues no solo eso, o sea, por ejemplo, Ramsey se utiliza muchísimo, para mostrar muchas cosas de, de sucesiones, ¿no? Por ejemplo, está en teoría de Arrancy infinito, ¿no? Que pues ya entramos con un cálculo, entonces, lo que me está diciendo es, bueno, si yo tengo un conjunto infinito numerable, y coloreo todos sus can conjuntos, con R colores, entonces, existe un subconjunto infinito, de A, o sea, B, digamos, cuyos can, K conjuntos son monocromáticos, y pues, por ejemplo, como colorario de eso, de Ramsey, pues está Gonzalo, ¿qué me está diciendo? Pues toda sucesión infinita de números, híjole, ahí, quítale a reales, sí, porque lo, tiene una subsucesión infinita, que es creciente, o decreciente, ¿no? Bueno, no sé con reales, también se puede, pero, ¿quiénes van a ser mis colores? Entonces, por ejemplo, ahí, me voy a tomar mi sucesión infinita, de reales, entonces, tengo mi subsucesión infinita, ¿no? Así, no importa, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a colorear? Pues me tomo tres, ¿no? A lo mejor sí piensan ahorita en naturales, para que no, no nos enrolles, entonces me tomo tres, ¿no? Y entonces, cada vez que yo me tomo tres reales, hay cuatro maneras de compararlos, o este es más grande, que este más grande, que este, o sea, digamos, o es decreciente, o es creciente, o este es más grande que este, pero este es más grande que este, o sea, ahí como están acomodados, ¿no? O, este es más grande que este, es más grande que este, ¿no? O sea, cada vez que yo me tomo tres números, pues los puedo, o sea, quedan bien ordenados, de manera creciente, o de manera creciente, o siempre hay uno en medio, ¿no? Que es más grande que el primero, o que es más grande que el segundo. Y entonces, mis colores van a ser esos, yo coloreo, los subconjuntos de tamaño tres, de mi sucesión infinita, y entonces, por Ramsey, yo sé que voy a tener un subconjunto, de uno de los colores, monocromático, y entonces, ya nada más sería, o sea, si uno de mis, de mis colores es este, o este, pues es muy fácil ver, que pues ya, ¿no? O sea, si va a ser creciente o decreciente, mi subsucesión, pero si es este, o este, es nada más, pues es de checar casitos, pero, da lo mismo, ¿no? O sea, no importa cuál de los cuatro colores yo tenga, me va a resultar una subconjuntos infinita, entonces, ¿de creciente o creciente? Pues prácticamente Ramsey, pues es mucho el arte de colorear, pero saber cómo colorear, qué coloreo, qué no coloreo, cómo me tomo mis subconjuntos, de qué tamaño. pues bueno, eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta breve? Sí. ¿Tiene alguna relación coloreal, vértices y aristas? ¿Se puede dar una relación en este caso? Pues es que más bien como el chiste de colorear, cuando tú coloreas las aristas, estás coloreando dos subconjuntos al final, ¿no? Y cuando coloreas vértices, estás coloreando subconjuntos de tamaño uno. Entonces, sí es muy diferente, porque cuando tú le cambias aquí, ya sea uno, dos, tres, cuatro, o sea, sí estás cambiando muchísimo, porque cada vez estás pidiendo que te agarras subconjuntos de ese tamaño, y les das un color. Entonces, cuando es dos, sí estás coloreando, es como, era más bien como para una ilustración, pero cada vez de que tú te tomas, coloreas aristas, lo que debes de estar pensando es que en el fondo, estás coloreando subconjuntos de tamaño dos, de un conjunto. Y cuando estás coloreando vértices, pues estás coloreando realmente subconjuntos de tamaño uno. ¿Hay alguna manera de obtener los números de Ramsey? Ah, pues eso es todo, justo realmente es un problema muy, 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 muy difícil. O sea, de hecho yo les dije que ese número existe, ¿no? y hay cotas, pero las cotas son dos a la dos, a la dos, a la dos, a la siete, menos celsius, ¿no? O sea, son cotas súper grandes. Sí existen los números de Ramsey, pero, este, son un problema abierto cada uno. O sea, realmente, o sea, para los muy pequeños, por ejemplo, se sabe que R33 es 2, se sabe que el que les dije R333 es 17, ¿no? Este, pero por ejemplo, si ya piden, por ejemplo, R55557, no se sabe, o sea, sí existen los números de Ramsey, hay cotas muy grandes, pero son muy poquitos, estoy segurísima que son como 50 los números de Ramsey que se saben. Y para tamaños, o sea, ya 3, 4, se vuelve una cuestión muy, muy compleja. Muchas gracias.